¡Hola a todos! Esta semana tampoco hay vídeo con guión, no me matéis, pero es que estuve bastante liada y... Bueno, el lado positivo es que anunciaron la NX, ya sabemos lo que es. Y como varios me dijisteis en la página de Facebook que si iba a hacer un vídeo sobre ella, o sea, que si lo iba a hacer... Y yo dije, bueno, quizás, pues vamos a aprovechar. Además, hice una votación por Twitter y la mayoría me dijisteis que sí, quitando un voto. Da igual, eran 20 votos, creo. El caso, que hoy vamos a hablar de la NX, voy a dar mi opinión sobre lo que mostraron y... Espero que os guste, y no me matéis, por favor. Ya la próxima semana os prometo que os traigo algo con guión. Recientemente se ha desvelado uno de los grandes misterios del universo, y ese es... ¿Qué era la NX? Realmente, en el fondo se agradece, porque yo ya he estado un poco cansada de tantos rumores y supuestas filtraciones. Aunque igualmente siga viéndolas ahora, pero al menos sabemos qué es la NX. No es lo típico de, oh, la NX va a ser tal, va a ser X cosa. Pero bueno, a mí lo que he visto me ha parecido wow, increíble, flipé en colores. Y alguien me dirá, ay, pero tampoco es tan original la idea. A ver, sí, es cierto que... voy a poneros un ejemplo. Recuerdo que para la Game Boy Advance había un aparato que podías enchufar en la tele. Y tú, usando la cosa... la con... la que no sé hablar... La consola... Perdón, que ando un poco a catarrade y se me escucha fatal. No sé vocalizar. Usando la consola, podías usar la de mando mientras jugabas al juego en la tele, con ese aparato. Pero vamos, lo que es esta consola, o sea, la Nintendo Switch, que es como... ha sido llamada. Pues es un dos por uno, dos consolas. O sea, tú la puedes enganchar a la tele, enganchar a la tele. Perfecto. Perdón. Y si quieres puedes saquerla fuera a la calle. Y es como, wow, yo quedé flipando. Y teniendo en cuenta que este es uno de los últimos trabajos que ha hecho Iwata, yo creo que nos ha dejado un gran tesoro. Y promete muchísimo. Aún es demasiado pronto para hablar de ella. O sea, para opinar, como estoy haciendo yo ahora, yo estoy opinando sobre lo que ha sido mostrado. Para criticarla y tal, porque apenas se ha mostrado nada. Es más, no sabemos qué clase de juegos... Bueno, en el trailer se mostraron juegos, pero obviamente, como sabréis, muchas veces, cuando anuncian un juego y se ve en la consola, usan lo típico de una pantalla verde para que así se vea bien. No sé si me explico. Y lo que se pudo ver en el trailer era un nuevo Super Mario, un nuevo Mario Kart, un nuevo Splatoon, posiblemente. Ya que podíamos ver que los calamarcillos tenían peinados distintos y eso me pareció interesante. Además que se pudo ver el Skyrim y esto pensó la gente, oh, Skyrim para Nintendo Switch. Pero de momento no está nada confirmado. Simplemente fue un anuncio para mostrarnos cómo va a ser esta consola. Que, por lo que se vio en el anuncio, podemos ver que, aparte de enchufarla a la tele y sacarla a la calle, tiene dos mandos para que puedan jugar dos personas. Y no sé si hay más mandos de por medio pueden jugar más. Pero a mí es que eso me pareció algo increíble, ya que, no sé, yo vi eso y es como, wow, con la desquedad es que se puede hacer con los amigos para quedar en un punto y jugar a la Nintendo Switch. Porque directamente no es como con la DS o 3DS, 2DS, o Game Boy Advance, ya que me pongo a decir consolas portátiles, que tú necesitabas que tu compañero tuviese también la consola. Y bueno, la DS también, o sea, es que me puse a pensar en los juegos. Que había juegos que no era necesario que tú los tuvieras para poder jugar ambos al mismo juego. Pero vamos, lo que quiero decir es que, con que uno tenga la consola, es como podéis jugar varias personas a la vez e ir cambiando los mandos. Que claro, que esto también se puede hacer si hacéis lo mismo con, yo qué sé, con una 3DS. Pero vamos, es la primera vez que se ve algo así. Y eso es algo que me encanta de Nintendo. Mientras las demás compañías andan peleando para ver quién saca la consola con mejor capacidad gráfica, Nintendo se arriesga muchísimo haciendo estas cosas. Mirad la Wii y la DS. La Wii no fue tan querida, pero vamos, lo que fue la Wii y la DS innovaron muchísimo. Una consola táctil, la Wii, lo de los mandos. No me digáis que no fue la leche, aunque no os guste la consola. No me digáis que no fue maravilloso. Algo que me hace bastante gracia es que hay gente que se anda quejando del tamaño de la pantalla de la Nintendo Switch. Pero, ¿qué queréis? Es una portátil. Si fuese una tableta bien grande, como viene a ser la Wii U, que tampoco es tan grande, pero bueno, ya no sería tan portátil. También hay varias cosas que me preocupan de ella. Como lo que es el precio. Porque tener en cuenta que es una consola que es un 2x1. Igual la venden por separado lo que viene a ser la parte portátil y la parte de conectar. Pero, o sea, que venden la que es la consola por una parte... No, sería muy raro, en cierto modo, tal y como os estoy diciendo. A ver si me explico bien. O sea, que te vendan lo que es lo portátil por un lado, y que luego que te venden lo portátil más. Lo de conectar... O sea, como dos versiones completamente distintas. Pero no creo que hagan eso. O igual sí, seguro que hacen algo raro. Y la otra cosa que me preocupa muchísimo es el tema de la batería. Yo espero que por lo menos te dure unas 3 horas. Es más, leí un rumor. Claro, rumores. Iban los rumores que decían que seguramente duraría unas 3 horas la batería. O sea, que lo había confirmado. No sé si alguien de... ¿Betesta o Ubisoft? Bueno, no sé. Alguien. Y... O sea, no lo confirmaron. Lo habían dicho, pero creo que está confirmado. Eso. Está mejor. Y vamos. Yo, mientras dure unas 3 horas, me parece genial. Porque la 3DS y 2DS, lo que es la batería, te dura entre 3 y 5 horas. Depende si estás conectado a internet o... Estás conectando. No sé si me explico. También otras cosas que me preocupan y que me hacen gracia. Que esto se lo he visto a decir a varias personas. Es el tema de... Oye, ¿cómo harán cuando pongan la consola para probar en los supermercados? Y que la gente no se la lleve. Tendrán que ponerle cables a todo. Y luego lo otro es... Vaya, ya perdemos el apistáctil. Pues imaginaros los mandos. Que esto va a ser muy cierto. Que... Espero que haya para enganchar a la consola los mandos. Porque, madre de Dios. O sea, no enganchar en plano, conectar. Sino... Como los chismes estos de la Wii. Que tú te los pones para que no salga el mando disparado. Algo parecido, pero enganchado a la consola. Que te va a una distancia. No sé si me explico. Porque si no es que se van a perder, seguramente. Aunque esto ya no es culpa de la consola. Es culpa nuestra. Que somos unos descuidados. Pero vamos. Todos sabemos que algo así va a pasar. Que van a desaparecer los mandos de un día para otro. También se han dicho las compañías que van a trabajar con esta consola. O sea, con esta nueva consola de Nintendo. Y entre ellas estaba Atlus. Level 5. Square Enix. Capcom. Bethesda. Ubisoft. Entre muchas otras. Y es que... ¡Wow! Yo ya la quiero. Estoy muy ansiosa. A ver, la quiero. Pero no voy a tener dinero. Viva la pobreza. También Nintendo dijo que a pesar de que salga la consola. Van a seguir apoyando a la 3DS. Bueno, New 3DS y Wii U. Aunque lo de la Wii U no nos lo creemos mucho. Pero seguramente esta acaba siendo la sucesora. Tanto de Wii U como de las 3DS. Aunque en parte es que no sé. Aún hay muchísimas dudas. Aún falta mucho por saber. Los juegos que irán para esta consola. Aunque se hayan mostrado algunos para el trailer. Simplemente fue para mostrar la consola. Yo estoy súper ansiosa. También se habla de que no va a haber retrocompatibil... 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 Retrocompatibilidad. Con la Wii U Nicola 3DS. Y eso también me preocupa bastante. Pero bueno. Aún falta mucho por saber. Y es muy pronto para hablar de estas cosas. Y detalladamente. No sé si me estoy explicando. Nadie es perfecto. Y por esa razón. Envedio a nadie. Esta va a ser de las primeras consolas portátiles. Con mucha pero mucha calidad gráfica. O sea. Va a ser increíble. Yo... Es que en serio. Me preocupa muchísimo. No puede ser tan perfecto. No. Va a tener algún fallo. Que va a ser bastante gordo. Seguramente. Pero de momento es como... ¡Wow! Es fascinante. Es increíble. Yo la quiero. Todos las queremos. ¡No! Yo no la quiero. Bueno. Tú no cuentas. Bueno. Sí cuentas. Obviamente no todo el mundo la va a querer. Pero vamos. A mí me encantó. Porque es que muchos con la NX. Me incluyo. Estábamos en plan. Bueno. Vale. Pues. Será algo interesante. Pero cuando la mostraron. Es que nos quedamos todos flipando. Es que. ¡Wow! La vendieron de una manera increíble. Y. Seguramente. Que no le va a pasar como con la Wii U. Que. Es que directamente. Lo que pasó con la Wii U. Principalmente fue el tema de. De los anuncios. O sea. Como la vendieron. Pero vamos. A mí la Wii U. No me parece una mala consola. Como dicen algunos. O sea. Es más. Me gusta bastante. Y en el futuro me gustaría tener una. O sea. Me gustaría tener una. En el futuro. Cuando tenga dinero. Aunque Manor ya la tiene. Así que. Además. Que muchos juegos que salieron para la Wii U. Los están pasando para la 3DS. Y entre ellos era el Mario Maker. Y el de Yoshi de la lana. Porque. Porque es muy mono. Y me gusta Yoshi. Pero bueno. De momento. Esto es todo lo que han mostrado. Suena la consola. No voy a hablar detalladamente. De los juegos que mostraron. Porque. Como ya dije. Lo que hicieron. Es lo típico de poner la pantalla verde. Y. Para que se vea bien. No sabemos nada. O sea. Seguramente saldrá ni tal. Pero de momento. Falta mucho. Pero mucho por saber. Yo sinceramente. Creo que nos han dejado. Un tesoro. Y espero que salga mejor. Que salió aquí con la Wii U. Me explico muy bien. Sí. Pero yo creo que Iwata. Es que de verdad. Nos dejó una gran cosa. Es que no parece que sea cierto. Es que es. Dios mío. Es maravilloso. Además de que. Wow. Podremos jugar al nuevo Zelda. En la calle. Tranquilamente. Con los amigos. Y es como. Uff. Que también lo puedes jugar en casa. Pero oye. Está la gracia de salir a la calle. Que te dé el aire fresco. Mientras juegas. No sé. Ay. Así que bueno. Si van anunciando más cosas de la NX. Posiblemente haga más vídeos. Dándome opinión y tal. Pero supongo que haré como con el sol y luna. Cuando anuncien varias cosas. O si anuncian algo muy gordo. Pues saldaré de ello. Con el tiempo. Pero vamos. Así que bueno. Le lamento mucho por no haber tenido un guión preparado. Y si me trabo mucho. Pero es que ando un poco resfriado. Y me cuesta hablar. Espero que paséis un. 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 Un buen lunes. Ay no. Espera que es martes. No. Cuando subo esto es martes. Hoy es lunes. Y. Hasta la próxima. Y. Gracias por ver el video.